Muchachos, señoras y señores, hay una pandemia, uno de cada cuatro personas le va a dar el virus. Adivinen a quién, adivinen a quién, a Yankee. Yankee tiene el, ¿cómo se llama esta mierda? Coronavirus. Bueno, no sabemos todavía porque los resultados no han llegado. Le hicieron la prueba el sábado, hoy es miércoles. Todavía no han llegado los resultados. Ya limpio los billetes, cabrón, porque fui al banco ahorita. ¿Qué dices? Sí, pero yo tengo fiebre, yo. Todavía no. Ah, cabrón, tú tienes fiebre. Oye, ¿cómo? Tú tienes fiebre. Vamos a avanzar esta mierda antes de que se me explote la jodienda. Bienvenidos al capítulo 48. Coronavirus. California, coronavirus. ¡Qué clase de crical! Antes de empezar a hablar del crical recen por Jan Este puede ser el último episodio para que sepa Bueno, si nos morimos nos jodimos Cabrón Oye, en el Parque Julio es Mónagas Hay muchos bonkers, cabrón ¿De verdad? Seguro, si tú lo alquilas Nos metemos voy adentro No lo alquilamos, cabrón Llegamos al MAU Eso no es del gobierno El gobierno es de un bicho Oye, Roberto Cacruz en Instagram El Cuido Podcast En Instagram En Facebook En YouTube Donde nos pueden ver las caras Mucha gente nos escucha y después nos ve porque saben que nosotros tenemos una cara de taja Entonces nos van a ver allá Y en todas las plataformas de podcast Versión audio Mucha gente, cabrón cuando nos escucha primero y después nos ve me escriben Cabrón, yo pensé que tú eras más alto Es que no te has visto en persona y tú estás sentado Por eso fue que tú dijiste que querías estar parado Cuatro episodios Faltan cuatro episodios para el episodio número 52 y eso cae miércoles el 52 y ese sábado es el aniversario del Cuido Podcast Llevamos un año haciendo esta mierda metiéndole sin fallar No fallamos Navidad No fallamos después de años No fallamos el día del terremoto No fallamos nunca Nunca Por la mañana El que tenga a Bendy Esperemos no fallar No cabrón No vamos a fallar El que tenga a Bendy por la mañana el sábado 18 de abril Vamos a decir la hora pronto Vamos a ir a la Bacardí Vamos a hacer el tour Estamos allí debajo del murciélago Jugamos con el hula-hula Nos tiramos fotos Donde se rompa cardín Los palitos Los nenes se dan refresquitos Y por la noche Es que empieza Para los depravados Ya habló que esa paera Tenía un culo cabrón Para Hashtag Taco En la avenida Main No es el número 7 A dos luces de Plaza del Sol Hasta que nos vote la policía Con el número 787-798-5489 Sí Donde estamos tomando las medidas necesarias para desanitizar Toda la Tenemos Lizor Tenemos Mira Desanitizamos la barra La silla Y los abridores de la cerveza Porque es lo más importante ¿Se dice desanitizar o sanitizar? Desanitizar Porque tú estás Estás sanitario Pero tú lo desanitizas Es verdad que no sé Vamos Nosotros estamos Obviamente en la cocina En la cocina también Las cervezas y los tragos Ya una vez se los damos a ustedes Esa es responsabilidad de ustedes Yo no puedo Desanitizar O sanitizar Toda la cerveza Es que lo quiero decir En ruso El viernes pasado Yo me Realmente me sorprendí Bastante Tenía como Espérate Antes de seguir Dame a underscore En Instagram Y también a underscore En Twitter Estamos en salsa Si quieres ser como Los más llamarme Entonces Retomando lo que estaba diciendo Este viernes que pasó El jueves El jueves El jueves se llenó bien brutal Y el viernes se llenó Más todavía El jueves yo estuve Y el viernes yo no estuve Entonces me textearon Yo pensé que ibas a venir Para acá hoy Y yo Bueno si no me dicen nada Yo no Entonces Por un lado estoy contento Porque obviamente No sabemos si Van a poner algún tipo Puesto que te queda Dale y seca o algo Eso viene Yo vivo de eso Yo necesito hacer chao Para poder guardar Por si en algún momento Tengo que cerrar el negocio Pero era como Era como Se dice sanitizar Sanitizar O desinfectar Era como un mixed feeling Porque Me sentía bien De que estaba Sentimientos mutuos En contra dos Me sentía bien De que estaba lleno Pero también Me sentía como que Cabrón En serio Están todo el mundo aquí Pegados bailando Cantando karaoke Y seguimos abiertos Hasta que nos digan Y si ponen toque de queda Que supuestamente Ese es el plan Vamos a Abrimos más temprano Que se joda Vamos a tener un horario De almuerzo Y que se yo Abrimos el mediodía Y cerramos las ocho De diez a cuatro Para que se vayan hendidos Las ocho de la noche Por ahí Borracho en la luz Mira Me puedes seguir en Instagram Mr. Durán Gómez Me puedes seguir ahí Este Dale follow Dale follow a la cuenta Del Cuido en Instagram En YouTube Suscríbete No te cuesta nada Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones de nosotros Si quieres un one on one Déjame saber Porque te ¿Cómo? One on one Cabrón ¿De qué? ¿Qué te hagas? Usted no se lo esperaba Nos puedes contratar Para cumpleaños Universario Si te sientes solo Sola Tienes depresión Nos llamas cabrón Le tiras el DM a Durán Conozco gente que Tú sabes Siempre están con problemitas No soy yo Cabrón La gente Nuestros seguidores Que se sientan incómodos Con algo que esté pasando Que nos escriban Le ayudamos con eso No confíes en los psiquiatras Ni en los psicólogos Nos llama a nosotros Cabrón Este Estamos activos Oye y otra cosa Papi si soy blanco Soy blanco Huele bicho Dejen de estar diciendo Joder racista Dejen de estar diciendo Que me veo blanco Cabrón si soy blanco Como un papel Que carajo voy a ser Si tú lo ves así Yo voy a la playa Y me pongo rojo No me pongo otro color Si tú me ves Así como yo me veo Así de cerca En verdad En verdad es amarillo El es amarillo Es como los Simpsons El tipo de barco Color Simpsons Pero tú no te ves tan blanco Cabrón Como más amarillento En los videos me veo blanco Y la gente Y yo soy rojo Yo prefiero verte blanco A que amarillo Como está ahora mismo Estás malito Déjame ver la mierda No te rija papá Mira Ay puñeta Vamos a hacer un orden cronológico De lo que pasó aquí Hace Como Tres semanas Atrás Empezó la Está prendido Está prendido Ah no cabrón Apaga y vámonos Apaga y vámonos Empezar Llegaron la jodienda Del coronavirus ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Que ya se salió de control Pero espérate El presidente De De Los Estados Unidos De Norteamérica El señor Donald Trump Le dijeron No Que hay Una jodienda Coronavirus ¿Qué vamos a hacer? Eso es una mentira No vamos a hacer nada Eso es una mentira Del otro partido Para Para Crearle Para meter presión Para no sé qué carajo Y entonces ¿Qué pasó? Que explotó la mierda Explotó la mierda La mentira fue él Pasó el dos semanas No hay papel de toile Cabrón En ningún lado ¿Por qué? No sé Yo sé Que cada ¿Cuál es tu teoría? Vamos a dar nuestras teorías Mi teoría es que Cada uno estornudo 100 personas se cagan encima Por eso es que se está acabando En verdad yo no tengo Yo tengo Yo tengo ¿Sabes por qué pasa esto? Porque Ustedes Esos jodidos Nerdos Se pasan viendo Walking Dead Y pendejada De mierda De show De Game of Thrones Y todas esas jodiendas Entonces pasa algo Y todo el mundo se caga Ah Walking Dead Estaban los zombies por ahí Entonces ¿Qué tú vas a hacer Con el papel de baño? No puedes salir a buscar más Cabrón Si hay un montón de zombies En la calle No puedes salir Tienes que quedarte en tu casa Digo Yo no Yo soy una persona normal Corriente Que tiene lógica Yo estoy tranquilo Claro Yo voy a tacos Me doy una o 15 o 20 cervezas Y después me voy Relax Pero la gente cabrón Están como unos locos A mí me sorprendió Ver en tacos La gente con Dejan sanitizer En la cintura Que eso antes no se veía Tienen una baqueta Dejan sanitizer Yo entiendo Que vaya al supermercado Y compres Y compres Para no tener que volver a salir Más adelante Pero papel de baño cabrón Por en paleta Y hueviputanas De verdad que no entiendo Pero es que no Pero es que no Está pasando nada cabrón Está bien Lo que pasa es Ahora mismo no está pasando nada Pero ya Aquí en Puerto Rico Ya empezaron a seguir Los casos positivos Obviamente va a seguir Va a seguir en aumento Positivos confirmados Positivos Hay tres Hasta ahora Hasta ahora Donde estamos grabando esto Hay tres casos positivos confirmados Entre ellos Está la esposa La italiana del crucero Y el esposo Y otro viejo De 71 años Que no sé qué carajo Yo les voy a decir algo Que esto solamente lo habló Jay Fonseca Lo voy a hablar yo ahora La razón por la que están diciendo No salgan No salgan No estén en grupos grandes No es porque te vas a enfermar Y te vas a morir Para que no se propague No Sí Para que no se propague Pero hay una razón Porque los hospitales No tienen suficiente cuarto Para un millón de gente enferma No es que te vas a morir Ni tú Te puedes estar en tu casa Con el virus Y se te va Es porque Si se enferma un millón de gente No pueden ir al hospital Si se enferman mil Pues pueden ir Hay suficientes cuartos Eso es todo Eso es todo No es que Ay Dios mío Me estornudaron Me voy a morir Puñato Si me está saliendo la mierda Metemos un rollo de papel Por el culo Pero si Un poquito más duro Pero Exacto PNP PPD Estás cagado Se te van a morir los viejos Papá Hasta estas elecciones duraste Cabrón Nosotros Tal vez a nosotros Nos puede Nos puede dar coronavirus Y es como si fuese Una monga fuerte Cuéntanos cuando te dio Chikungunya A mí no me pasó nada Pero a mí me dio Pero te dio No te dio Chikungunya Sí me dio ¿Y qué pasó? Me salieron ronchas En el cuerpo Tú estabas un día en tu casa Te picó un mosquito En el cuello Sí Y me salieron Me salieron ronchas En el cuerpo Y me empezó a dar Me empezó a dar Dolores ¿Te asustaste? Porque te vi hipocondriaco No me empezó a dar Dolores en las articulaciones Y ya Estaba asustado Ay Dios mío Tengo chikungunya Cabrón No Y yo no creo Obviamente si me da El coronavirus Me voy a asustar Pero no porque me voy a asustar De que me voy a morir Me voy a asustar por Pensando en A lo mejor En cuántas personas Infecté Sin saber que lo tenía ¿Me entiendes? No te vas a asustar De lo mierda que es el país Y las instituciones Que no vas a poder No va a pasar nada Posiblemente Pero a lo mejor Si yo no sé que lo tengo Y le doy un beso A mi suegro O lo abrazo O algo Y mi suegro tiene diabetes Se puede joder La mami Que ahora se va para Nueva York No va No va No va Ah pues la mejor decisión Que tomó Porque es que cancelaron Donde está abuela Papito chulo Mi mamá iba a ir a ver A mi abuela Mi abuela vive en un sitio De assisted living Y como son unos viejos Cerraron el sitio Nadie puede entrar ni salir Así que es más fácil Que se mueran todos adentro Exacto Tienes razón Y después le prenden fuego Y para el carajo Abuela es borico Abuela no le va a pasar nada Cabrón pero Eso fue el Está encojonado Porque le están llevando El desayuno Los huevos fritos Tan duro La yema A ella le gusta blandito ¿Para qué carajo Me traen tostada? Si me están haciendo El jodio huevo Con la yema dura Llévate esa mierda Y su abuela discutiendo En inglés debe ser No cabrón Y se le encojona Yo me siento mal Cuando voy para allá Porque se le encojona A las enfermeras Una vergüenza Esa cabrón Señor Acálmese Abuela Después dicen que los boricuas Son todos así Cálmate No le hagas la yema dura A mi abuela Por favor La cosa La cosa se puso seria La cosa se puso seria De verdad Cuando Cuando el jugador De NBA Dio positivo Ahí fue que todo Cabrón Eso fue Eso fue el miércoles Cabrón El miércoles El jugador de NBA Dio positivo Después Donald Trump Habló Después suspendieron La NBA Para la pinga Cabrón Cuando suspendieron La NBA Todo el mundo dijo Aquí está pasando algo Y te veo Lola El cabrón Lo cogió chiste Empezó a tocar los micrófonos Los teléfonos Él no sabía tampoco Pero 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 No es Pavo Basilon Él pidió perdón Después Y Y todo el equipo Lo pusieron en cuarentena Uno Uno nada más Fue el que dio positivo Sí Donovan Mitchell Este ¿Ese cuadro es regular O banquito? Sí Los dos son regular Cabrón Los dos son regular Y son estrellas Sí Porque si un banquito Te da Los botas Para el carajo Y Cabrón Suspendieron Suspendieron Todos los viajes De De Europa Para Estados Unidos De Estados Unidos Para Europa Pero Tú sabes Lo único Que no Están entrando por Canadá Lo único Que no han suspendido Papi La gente no sabe esto No hay viajes De Europa Para Estados Unidos Pero Si tú puedes ir De Europa Para Canadá Y Canadá Estados Unidos Caballito Que es la misma mierda Como dijo el secretario De Salud Que aquí Tenemos una ventaja Ex secretario Exacto Aquí tenemos una ventaja Que nos recibimos Vuelos directos de China Cabrón Es bruto Qué imbécil Cabrón Mira Mira que Dios te bendiga Papá Eso es lo que estaba viendo Que una señora Estaba leyendo Una muchacha Lo voy a buscar Lo voy a buscar Para leerlo Yo voy a tirarlo Por el cinita Ella viajó De Europa Creo que de España A New York Y de New York A Puerto Rico Y es que en Puerto Rico Cabrón Lo estaban recibiendo A todo el mundo Como si nada Como si no estuviese pasando nada ¿Los de España para acá? Pero para qué Si ya están en los hoteles Están en las piscinas El gobernador es un imbécil Así es la gran Cabrón Se me olvidó Que estábamos grabando Iba a despotricarla ahí Aquí en la gobernadora Sí Bueno cabrón Es que no nos van a hacer nada Obviamente han tenido Un plan deficiente Cabrón No sé No han tenido plan Cabrón Entonces ahora ya votó El de salud La muchacha dice Se llama a decir Vota a ti misma cabrona Que no sabes correr El fucking país A la gran puta No cabrón ¿Qué pasó? ¿Estás cagado? Dice Hace alrededor de dos horas Oye Prado nos dijo Que podemos decir lo que sea Hace alrededor de dos horas Que llegué a Cabrón Pero la gobernadora Taína Es el Taína Y la gobernadora Cabrón En serio Están comparando a la gobernadora Con Taína ¿Tú? ¿Tú? Prado dijo figura pública Ok Dice Saludo a Prado Hace alrededor de dos horas Que llegué a Puerto Rico Del tan esperado vuelo Providente de Madrid Un vuelo donde muchas personas Venían enfermas Y con tos Me sorprende Que a estas alturas El gobierno No tenga un plan de acción Para controlar Personas que entran al país No hubo ningún control Al llegar al aeropuerto Todos nos bajamos Entramos a la isla Como de costumbre Aplaudiendo Como persona responsable Estar en cuarentena Pero el gobierno Tiene que tener Un plan de acción Yo pensé Que a la gobernadora Activa en la Guardia Nacional Era porque iba Para los aeropuertos A chequear A hacer el screening En cada vuelo Que se bajara Y subiera Yo sé el plan que tienen Cabrón No tienen gente No tienen Lo suficiente equipo Tampoco Yo sé el plan que tienen Caron ¿Cuántos gates Hay en el aeropuerto De aquí? Gates Mucho Mucho Pero funcionando Sigue hablando Yo te digo ahora Porque si supongamos Que hay 50 Pues cabrón Compra 50 maquinitas De estas Que debes tenerlas Y cabrón Le cogen la fiebre A todo el mundo Que se baje del avión Que se baje y se monte Y el que se baje y se monte Y el que Oye no Yo creo que hay una cosa Hay menos de 50 Hay menos de 50 Hay unas cosas Que por Por laser Te coge Si tienes fiebre Termales Eso lo tiene La UFC Lo va a poner En las peleas Si tienes fiebre Hijo de puta No te puedes Baja No te puedes Traer Del aeropuerto Para el hospital Y si Y si estás en el aeropuerto De aquí Para salir No te puedes montar En el avión Punto Porque cabrón Me imagino que el avión Si una persona En el avión Tiene corona Y en el avión Hay 100 personas En JetBlue Pasó alguien con corona Que vino para acá Y ese hijo de puta Estornuda Cabrón Esa saliva Las partículas de la saliva Se quedan flotando No eso ¿Cuánto tiempo? En el avión Porque en el avión No hay aire No el avión El aire es reciclado Por eso Suponiendo esto Si estornuda Tú lo ves Y tú como que Diablo Párate Tapa pendeja Si se va al baño Y estornuda en el baño Y el aire es reciclado Eso sale del baño Y mira Boom Y vuelve Y todo Hay un tipo Que lo vetaron De por vida No puedo viajar Por JetBlue No Porque ¿El que tiene corona? Tenía corona Llegó a la Florida Llegó aquí Y lo informó Como que Tengo coronavirus Después que llegó Cabrón Lo vetaron De por vida Que Dios te bendiga Donde quiera que esté Papá No sigue el nombre Porque si viaja Por la otra aerolínea No pues entonces Otra cosa Los resultados Los resultados Llegaron una semana después Ajá Porque adivina Nuestro fabuloso gobierno Nuestro fabuloso gobierno Hizo las pruebas mal Cabrón Llenaron el papel A lo culo de vaca Llenaron los papeles mal Hicieron las pruebas mal No te hizo que los papeles Estaban en español Cabrón Mira que pongo aquí Panchito que pongo aquí Bueno cabrón Si le enviaron un email Le enviaron dos millones Para allá La envié La envié Y me dijiste que lo envió hoy Y en 24 horas El pana mío me dijo Que sí Que ellos se tardaron 24 horas En darle los resultados Pero que al equipo Como tal Cuando suspendieron La envié Y fue porque Uno de los del equipo Dio positivo Pero le habían hecho La prueba antes Ese día Pusieron a los dos equipos Que estaban en En Match En el coliseo Los pusieron obviamente Aislados En el local Y a cada A cada uno Del staff Le hicieron las pruebas Creo que Habían como Cuarenta y pico De personas En cada lado Y solamente Uno de los Ochentípicos Que le hicieron Las pruebas Dio positivo Que fue Donovan Mitchell Pero Este A ellos le hicieron Unas pruebas De fiebre De fiebre Eso es lo que se hace Eso fue lo que hicieron Y como no Ninguno obviamente Tenía fiebre Y que se yo Este Los dejaron ir Pero cabrón Tengo entendido Ayer le estaba viendo Y despiden Lo vi pero no lo escuché De que los que dieron positivo Están en el estadio Y despiden deportes Ah Y despiden deportes O en inglés En inglés Pero no lo escuché Porque estaba en el negocio Y vi un footage De De Un pietaje Para los que no saben inglés De De Donovan Mitchell En el estadio ¿Quieres? ¿El pie de él? Así es un footage En el estadio Con los guantes Y que se yo Y alguien vino a grabarlo Y él cogió y se fue Encojonado Como que cabrón No me grabe Mira pero si Se tardó 24 horas Casi Vamos a darle dos días Y aquí desde el domingo Que estábamos viendo El especial de enamorado Que debe ir Aquí lo digo públicamente Roberto Carlos Enamorándonos Es más Espérate Ahora que estamos aprovechando De esto Si ustedes La gente que nos escucha Si ustedes ven ese Se llama enamorándonos Creo En el once Díganme por quién ir Tengo Hay sección nueva Hay sección nueva Hay sección nueva Súbeme ahí el bluetooth Súbeme el bluetooth Búscala Súbeme el bluetooth En verdad que no sé Que carajo está pasando Súbeme el bluetooth Que hay sección nueva Caballito Estamos ready Yo estoy ¿Qué carajo es? Aprendiendo de amor Con Roberto Oye Tiene un consejo Bien bueno de amor Hoy ¿Cuál cabrón? Si tú no me dijiste Nada para prepararme Te querías que sorprendelo Oye Tú eres este Junito Casanova Tú debes de tener ahí Consejo de amor Te voy a dar un consejo De amor Para las mujeres Cabrones Yo no sabía nada de esto Vayan a youtube Para que se rían Este Consejo de amor Para las mujeres Cuando estés con tu hombre Y él esté a punto de empezar A darte sexo oral Sí Antes de que se te pegue Tú lo agarras por el pelo Por arriba Y lo miras a los ojos Y le dices Buen provecho Y después te lo pegas Y te la va a dejar Nueva Te lo garantizo Oye, tremendo Oye Me gusta, me gusta Oye, como nunca lo ha hecho Porque el tipo lo hace Normal Rutina, rutina Voy para allá Rutina Si a mí me dicen eso Yo me pego como la Cabrón, mirando de los ojos Buen provecho Uy Ese fue el consejo Ese fue el consejo De hoy No lo sabía Pero yo estoy Mira, lleno de información Pam, 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 pam Y así estamos Y así estamos, muchachos Pues el domingo Estábamos viendo el show De enamorándonos Ajá Que muchos huelebichos Van pa allá Ay sí, cabrón Y puta De verdad que me encojo O sea Que tienen una actitud Cabrón, bien mala Sí, que se creen Cabrón, se creen que son Yo no lo veo Aquí debe haber gente Que ve el pendejete de Junior Estoy loco Que lo voten pa'l carajo Ayer se fue con una mujer ahí Sí, pero después ¿Cuándo? Ayer Ayer Pues el lunes va a volver Y va a decir que no la quiere Porque vive en qué sé yo Qué carajo Y tiene que ser una Que se avecina de él El hijo puta Porque no le gustan las relaciones A distancia Cabrón Estás en un show Explica lo que es el show Porque hay gente que no la ve Yo no lo veía Yo no lo veo Mi señora madre lo ve Y entonces pues A veces estoy forzado a verlo Enamorándonos Es un show Están todos los días En Univision De 9 a 11 Por la nochecita Yo lo veo más que los lunes Este Pero Tú lo grabas Mi señora meme DBR Y Luis El de los piratas De la 602 Ajá También es fanático Ese débil payaje cabrón Y está en un grupo de Facebook Y todo De bochinche Digo Madre mía Si te tiras el medio Esa es la novela A ver Este Cabrón Y es como 12 corazones Pero Este Son personas que llevan tiempo En el show Y si a ti te gusta alguien Tú que estás viendo Tú puedes escribir Mira A mí me gusta Junior O a mí me gusta Geisha Y ellos te hacen una entrevista A mí no me gusta Geisha Y te mandan a buscar Te pagan pasaje Hay una colombianita Que Tú lo viste a Jerry Mari Hay una colombianita ahí Que volvió Que dijo No que si Por eso yo voy Tú hablas con ellos Tienen unos ojos cabrón En unas jodias pestañas Así de abanico Tú hablas con ellos Como 5 o 10 minutos Y después Que se abra La puerta Del amor Y se ven Y empiezan a bailar Bien pendejos Ok ok Están bailando Y entonces tú Tú puedes decidir Si quieres invitarle un café O a la barra O decirle O decirle Yo haría eso Porque es en vivo ¿Cómo es el baile? Ah Que si Que si Que no Que no Que si Que si Que no Que no Y entonces tú le dices Cabrón de verdad Me sorprendo Está duro Si yo voy Y la tipa me dice Que no Que no Cuando el tipo Va y te pregunta Yo le digo ¿Sabes qué? Se hace la difícil Pero se va Se hace la difícil Pero se va Oye ese buenito Como tiene la gente Sí pero tú sabes Hay gente Mira esto ¿Qué tipo de dildo Es este que tiene Esta pegada En el Ah eso es por el teléfono Cabrón No Sí Bueno un poco La gente Los presentadores Están empezando A decir Que la gente Va Para quedarse En el palco Y la gente Mami está diciendo Que la gente En Facebook Está escribiendo Váyanse para el carajo Ya no Están buscando amor Oye hay gente Que lleva 6 fucking meses Y le dicen que no A todo el mundo Merezca En tu puta Lleva 6 meses Oye Yo lo que digo es Esta regla Tiene hasta 10 que no Al 10 A la décima vez Que digas que no Te va Tú no sabes lo que quieres Arranca para el carajo Sí Porque cabrón ¿Cuánto es el show? Una vez por semana No el show No el show es todos los días Pero es mucha gente Dos semanas En el grupo De los que están buscando Es como 15 Ok ok Que están en el palco Hay una vieja Que se llama Rita Cabrón Rita Tienen 80 años Llevas 3 meses Arranca para el carajo Recogete buen vivir Quiere que le limpien La finquita Ah entonces Como estamos juzgados Con los programas de amor Vimos en Netflix Love is blind Ah no sé que es eso Un reality duro Duro de verdad Ese es el que viven En el edificio Viven todos en el mismo edificio Viven en una casa Ah exacto Sí pero eso es después Cuando tú De esto Cabrón El único reality Se ven los textos así Y los cuartos Y diferentes Ah El único reality Que yo veía era el de Que buscó De Montellegra La casa cristal Ah sí cabrón No nosotros veamos Jersey Shore Cuando sale al principio Hace como 8 años 7 años Me encacho más Nos reuníamos todos los jueves A ver Jersey Shore Ayer levy Como 2009 2010 Por ahí empezó La vuelta Mira Cabrón Love is blind Lo explico No lo puedes explicar Explícalo Explícalo Cabrón Love is blind Este Un corio de hombres Y un corio de mujeres Que están haciendo Blind dates En unos spots En unas cabinas Y ellos están ahí Cabrón Y de la única manera Que tú puedes ver A la persona que te gusta Es si le propones matrimonio So tú estás hablando Con esa persona Tal vez 7 o 8 días Y te enamoras De la persona Por como hablan Como conectan sentimentalmente Le proponen matrimonio Y después Tú lo ves Después de eso Se van de vacaciones A Cancún Ah pero ese programa Es viejo ya Como una luna de miel Como un remix Como una luna de miel Y después se casan O sea después En la boda Y en la boda Deciden Si uno quiere estar Con el otro Y así Ah no Tú sabes que En el Y está duro Porque al final Tú dices Como que cabrón En serio Parejas que tú pensabas Que se iban a casar Y no se casan Antes en Bravo Había un programa Que tú llenabas Bravo Bravo La disco Bravo Bravo Tú llenabas un formulario ¿Verdad? Como match.com Y unos médicos decían O algún científico Conseguimos aquí Un científico Sí científico Científico Conseguimos a tu match 100% Sí Y tú lo conoces En el altar Para casar Tienes que decir que sí Si tú quieres Si tú quieres Tienes que decir Entonces mira esto La gente se casaban ¿Verdad? Y ese era el show Y los enviaban A la luna de miel Y una vez un tipo Les hartó de puño Una tía Le dio una salsa cabrón La mandó para el hospital Y todo Ahí sacó el programa No en el show Después Después Pero estaban casados Legalmente Diablo Y la de la ¿Cómo se llama eso? La amenazó de muerte Y pendeja Papá Esos programas Que ustedes ven Gracias a Dios Que yo no veo televisión Ya yo no veo televisión Ya Verá Este Además de De todas las mil Que han cancelado Que han cancelado Aquí en Puerto Rico Vigue Molusco Molusco ¿Verdad? Sí Todo está obligatorio Molusco canceló El gente canceló Con más de 200 personas Lo canceló ¿Tú sabes quién No va a cancelar? UFC Benito Ah Benito Ah bueno Benito no va a cancelar Benito es en mayo Digo hasta ahora no va a cancelar Sí pero no va a cancelar Ah no porque lo que cancelaron fue hasta el 31 de marzo Después del 31 de marzo me imagino que tomarán otras medidas No ya de que ya se está calmado Lo que no han cancelado es WrestleMania cabrón Uff Todavía Han cancelado todo hijo de puta Excepto UFC Y excepto UFC Sí pero UFC sin público En London con público Pero en Estados Unidos En los países que no se puede En Estados Unidos Entonces Yo estoy triste porque este fin de semana empezaba el Formula y lo cancelaron Cancelaron Y esos cabrones que están solos en el carro Primo Y UFC están abrazándose Es nú Nascali Nascali Cabrón el pitlane está lleno de gente Sí pero Nascali va a hacer el de estos sin público Y después lo cancelaron también Y PGA El UFC ¿Sabe por qué lo cancelan verdad? Porque pierden muchos chavos La taquilla El US Open Algo así creo que era También lo iban a hacer sin público Y lo cancelaron El de golf Entonces WWE está haciendo los shows sin público Que eso es una mierda cabrón Ayer yo vi un show Cabrón era como que diablo Cabrón malo A mí no me Un show de WWE Ok Se escuchaba Se escuchaba cuando te encontré la cuerda Slam Sí cabrón Todo Entonces a mí no me cabe en la mente Como el hijo de puta de Vince Va a hacer shows Corrí O sea de aquí a abril Sin público Y va a hacer un show Que caben 80 mil personas Eso lo van a cancelar por carajo Yo estoy loco que lo cancelen ya Para que me devuelvan los chavos Lo que pasa es O si lo van a posponer Para saber cuándo es Para uno hacer los arreglos Lo que pasa es Que tienen un contrato con la televisión ¿Quién? Toda esa gente Tienen contrato con televisión NBA tiene contrato con televisión Sí pero cabrón Ajá ¿Qué van a enseñar NBA Si no hay juego? Por eso Pero por eso es que están haciendo Por eso es que están haciendo Vacío Pero ya no NBA está suspendido Y MLB Y todo eso Tienen que reponer a esos chavos Es que esto es algo que Es como Es como Un pendejo que me está diciendo No pero Vince No va a perder Cabrón Todo el mundo Está perdiendo Los dueños de equipo Están perdiendo La NBA Como institución Está perdiendo MLB NHL Todo cabrón Esto es algo que nunca Se ha vivido Bueno nosotros Estamos perdiendo aquí Dinero Imagínate Porque la gente Eso no han ido oyentes Por miedo que se les juegue Yo sigo normal Mañana voy para New Orleans Voy a estar por allá Jangueando todo lo que da Ah no cabrón Para que cuando tú vengas No va aquí El martes voy hasta aquí Me verán en Isla Verde Ayer Si entran a mi Instagram Van a ver que ayer estuve en la playa Jangueando Cogiendo sol Aquí cancelaron una película De Marvel Venía Marvel ¿Te acuerdas? ¿Quién es ese Marvel Boy? Marvel No, no, no El que este dijo que era la super estrella Y ya no suena ni un carajo Eso es así Marvel Studios Venía como una película Para Netflix Chingamos sin condón Entonces Aquí la cancelaron el día antes De empezar por el temblor El crew americano Se quejó Que ha hecho temblores Porque cabrón Estaban cagados Porque trajeron Todas sus familias Que tenemos una persona Que es oyente Que es de lenguaje seña Lenguaje seña Y el cabrón le está traduciendo Ahora mismo Está inflamera Bueno gordito Pues entonces Todos esos gringos Vinieron a Puerto Rico A trabajar Pero cuando vienen muchos gringos A veces los que vienen A vacacionar No a trabajar Sí, sí, sí Y se trajeron Todas sus familias Pero como tembló Se cagaron Luego dijeron Nos vamos a morir todos Se fueron de Puerto Rico ¿Qué pasó? Hace una semana Le cancelaron la película En Atlanta Ahí van a grabar Cogieron Atlanta En vez de grabarla aquí Cogieron Atlanta Iban a empezar en Sabana En Atlanta Sabana, Georgia Sí, sí Allá Y cabrón Se les cayó la película Porque cogieron miedo El coronavirus también Eso está bien Eso es el calma Cabrones Eso es el calma No me hicieron Que trabajaran aquí Ni comen Ni dejan comer Entonces mira Papichu los castigó Por hijos de la gran puta Mira Sabes que El episodio pasado fue Yo hablé del libro ¿Verdad? Que no conseguí el libro Y yo lo busco ahora mismo No lo consigo No lo consigo Vea gente que lo quiere Cabrón Un oyente me dijo Robert Lo conseguí Lo conseguí en Kinder Lo conseguí Este hardbook Y yo le dije Puñeta Y yo le dije ¿Cómo lo buscaste? Me puso Vashayana Lo escribí Vashayana Pendeja No lo encuentro Y ella me envió Ella me envió el link En Kinder El que tenga Kinder Que yo creo que Kinder ya nadie lo usa La gente de los gringos Kinder vale Tres pesos Está bueno Y el regular Pues vale Pues lo que vale Es regular Kinder en la La tablet Esa La tablet Para leer Blanquilero Blanquilero Mira Cabrón Yo quiero decirle Que todos los días Escucho a Benito Yo no sé si ustedes Lo escucho así Cabrón Todos los días Para todos lados Para todos lados Ay cabrón Si Oye ¿Qué pasó con Javia? Salió un videito nuevo Ajá Hace unos días atrás El de bichillar Bichillar Pero es una bichillar Es una bichillar Le gustan los grandes Los bachos Bichillar Los bachos Los bachos Este cabrón Me corrige La única palabra que sabe Es una bichillar Es una bichillar Es una bichillar Mira cabrón El video está bufiado Lo vieron Es como Tokyo Drift Tokyo Drift El videojuego Me sorprendió ese video Es la mía Me sorprendió Ver la Javia En fucking Tokyo Cabrón Grabando Oye Ya había que nunca había salido De Puerto Rico Eso lo grabaron hace meses Está bien Está bien Pero salió Cabrón ¿Qué tú te crees? Ya había cuando estaba En Chupin Cabrón Verlo en Tokyo Porque ese cabrón Como dijo Se empezaron a Encojonar con la gente Diciendo No Que esa no era Mi canción completa Por eso te digo Por eso te digo Que eso se grabó hace tiempo Está bien Muñequito de trapo Pero Me molesta el simple hecho Que el cabrón Se encojone con Barbonio Con su equipo de trabajo Cabrón Tú nunca habías ido a Japón Allá a Tokyo O donde sea No Yo tengo Yo tengo Pueden decir lo que pasó Cabrón Ustedes tiran sin Sin contexto La gente ya sabe Lo que pasó Cabrón Nadie sigue a Javia La gente no sabe Pero nosotros hablamos de eso En el episodio pasado ¿Qué dijeron? Que Javia empezó a decir En las redes Que La gente empezó a tirarle a Javia De que la canción es una mierda Y en verdad la canción no es una mierda La canción está buena Está buena Pero la gente Olvídate La gente quiere Cabrón Ay yo no sé Cabrón La gente siempre critica Y Javia se puso a comentar Entiendo que él comentó En una foto de De Maceta Minofen Que le enviamos saludos Siempre el lunes Maceta Diciendo que Ah Yo envié Yo envié Todas mis partes Pero si escogieron las partes Más porquerías Pues ese problema de ellos No es problema mío Yo tiré bien Eso fue lo que dijo Javia Está bien Pero Está buena Está buena Está buena Yo lo que tengo La admisión Obviamente Que lo que es bien de Javia No sirve cabrón Porque tú no suenas en ningún lado Cabrón Lo que tú piensas que está bien No suena Él escogió las partes Que están bien cabrón Las que suenan Si hay alguien que tira Ese cabrón se tira un peo Y pega Tú sabes lo que no estuvo bien Tú te echas un churretazo cabrón Y ni tu madre te dice ¿Qué te pasó? Nadie te mira cabrón Tú sabes lo que no estuvo bien Del video Cojonos ¿Qué pasó? Que yo lo vi solo ¿Verdad? Después Diana me dice Ah déjame ver el video La doña Me dice Eso lo grabaron en tal sitio Allí en Japón Porque ella vivió en Japón Sí Eso es una base militar A lo marín Y con una contentura Hacho ¿Y tú viste la estrella De la parte de atrás De Pález Cerellos? Sí la vi Ahí yo chingué con el novio No te dijo eso Tu mujer Cabrón Y yo pero ¿Qué pasó? Pero ¿Cuánta felicidad Tuvías ser? Ahí Sí cabrón Ahí yo chiché con uno Que era novio mío Cuando yo vivía allá No seas morón No seas morón Cabrón La felicidad Y las cosas que estaba haciendo Se me fue a la puta O sea yo sé que eso es viejo Que eso no es Pero cabrón Imagínate Cabrón nada Porque tú que tienes que hacer Entrar a tu celular Papi después Estás doblando ropa Bien contento No Entras a tu celular Y vas así Ellos no ¿Cuándo? ¿Cuándo chula? Mira Pero ella no estaba en ese podcast Y lo más seguro No lo escuchó Mira Tú sí Tú entras a tu celular Y le dices Pues mira Mira este video De yo chingándome A cuatro putas Justo el día Antes de conocerte Mira pero quedó cabrón O sea Yo pensé que yo He dado tabla O he chingado En sitios extremos Pero ella me ganó Una fucking estrella No esos son ¿Tal para cuál papá? Ay papá Dios Y esas estrellas Esas estrellas que son bien grandes Como Orlando Bay London Eye Y el de Las Vegas Sí Eso va lento con cojones Se tarda casi una hora En dar la vuelta Lo que pasa es que Los otros carritos te ven Está bien Pero cuando te toque bajarte Ya tú estás cabrón En la salida Tú mirando y pagiándote Y cuando va a caer justo debajo de ti No, 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 no Yo tengo una teoría ¿De qué? De lo del video Y de lo que ella no sabía No sabía lo que iba en la canción Aunque el video se grabó meses antes Una vez Mi compañero Yankee García y yo Fuimos a un video De residente Estoy claro Estoy claro Con lo que estás pensando Y lo grabaron Aquí en la mirada ¿Qué video fue ese? El que sale la gente desnuda Calma Pueblo El que sale la gente desnuda Sí ¿Ustedes se desnudaron? No, estábamos en unos calzoncillos Color piel Los que estaban desnudos Eran los que estaban En las filas del frente Ah, ustedes no querían salir del frente No, no, no Ya ellos estaban Ah, ya seleccionados Ustedes se desnudaron Y no castigaron Tenían miedo que te vieran El bicho de la piel Fueron a castigar Y le dijeron no Nosotros Dama, por favor Para la derecha Nosotros no castigamos Yo soy un varoncito Mi nombre es Luis Antonio Luisa, por favor Luis Antonio Dije Ese tontito palupa Me voy a buscar unos pantos Con caña esta ¿Qué prefieres? ¿Highways o ministros? Mira, dime Ajá ¿Qué pasó con el video? Mira, Trump dice que se hizo la prueba Este ¿Dónde estaba, cabrón? Estabas desnudo Frente a un casting director Y te dijo Luisa para la derecha No, nosotros no hicimos casting Nosotros enviamos la solicitud Con una foto Y nos cogieron Pero no hicimos casting No, cabrón No El video era desnudo ¿Puede? Hay que preguntar Chico, pero esa gente Que estaba desnudo Ya los habían castigado De otra de esto Te escogieron Nosotros fuimos un extra Te escogieron Y nosotros nunca Escuchamos la canción completa La canción estaba en bocina Pero obviamente Él no grababa La canción completa En una toma Y después iba en otra toma Y grababa la canción completa Nunca grabamos la canción completa Claro, porque es parte del video Que graba solo Yo lo que pienso Es que con la canción De Javia Javia envió su parte Y cuando fue a Japón A hacer el video Y pasó lo mismo Grabaron estas partes Y a lo mejor Habían unas partes extra Que grabaron Y como en las películas Cabrón Que graban un montón de cosas Y al final Hay cosas que no salen Cabrón A lo mejor Él grabó un cojón de pietaje Con líricas Que nosotros nunca hemos escuchado Y al final Está mal Cabrón Porque la canción está hecha Y no van a perder dinero Haciendo eso Cabrón Pero cabrón Que dinero Igual las películas Pierden dinero Cuando hacen No es lo mismo Porque eso ya está hecho Es como grabar escenas Que tú sabes que no van a salir Pero es que la película Ya está hecha también Cabrón Y al final El editor corta escenas La película ya está hecha Y al final El editor corta escenas Y eso es lo que va para el cine Sí, pero no es como Es lo mismo Cabrón Es lo mismo Javier Grabó Bad Bunny Grabó su parte Robert Escucha esto Tú piensas que Bad Bunny Graba videos Y hay un montón Tú piensas que Bad Bunny Graba videos Y los edita después Como que esta canción Le voy a quitar esto Después que grabar el video Eso es lo que tú estás diciendo Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo en esta En esta parte como tal Porque por qué razón Javier entonces Para hablar mierda Si él sabía Qué parte de la canción Iba a salir Porque a lo mejor Él habló mierda Antes de grabar el video Pero es que el video Se grabó hace meses Y él habló mierda La semana pasada El video se grabó hace meses Porque Bad Bunny Dijo en Molusco Que él estuvo Hace par de meses En Japón Pues está bien cabrón Pues ya él sabía Que era una mierda Y lo grabó como quiera Pues y por qué Entonces él pone en la red Diciendo Ah yo mandé Yo mandé Parle de esto Si lo que Si lo que Antes de que saliera el disco Si lo que sale Es lo que ellos escogieron Y no todo lo que yo mandé Pues él no es problema mío Pues está bien Pues él no se Él mandó Y cuando fue a grabar Se dio cuenta Que lo que usaron Fue una mierda de él Pues Pero Pero no No me estás entendiendo No tú no estás entendiendo No Escucha Él escribió un comentario Si él Cuando el Cuando el El disco Lo que fue lo de Maceta Mi no fue Cuando el disco salga Si lo que sale Es lo que ellos quisieron Este Poner Y no lo que yo mandé A su totalidad Eso es problema de ellos Pero eso fue la semana pasada Eso es de la canción Eso es de la canción Exacto De la canción ¿Verdad? Está claro Antes de que el disco saliera Pero si el video se grabó Hace tres meses Y ya la canción estaba hecha ¿Cómo es posible Que él no supiera Que era lo que salía en la canción? ¿Él entiende lo que te quiero decir? Él lo sabía Y por qué puñeta dice En el comentario Que si ellos sueltan Lo que ellos quieran Eso es problema de ellos No mío Pues cabrón ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué cabrón? Yo te envío un montón de cosas ¿Verdad? Yo te envío un montón de videos Escuchame lo que te voy a decir Ahora caes bien Para que no te sabías expresar Escuchame lo que te voy a decir No te sabes expresar bien Tú me dices Vamos a hacer esto Yo te envío un montón de videos ¿Verdad? Y tú escoges todos los videos Y tú lo editas como tú quieras ¿Verdad? Después yo vengo y grabo mi parte Y lo que tú escogiste Y después alguien me pregunta Mira cabrón Pues quedó una mierda Y yo le voy a decir Bueno yo envío un montón de cosas Si ellos escogieron una mierda pues Ya yo lo envié Ya yo grabé Ya yo sé Pero ¿Qué voy a decir? Sí cabrón Pero Yo envío un montón de cosas Lo que pasa es que el comentario Él lo escribe como si Él no supiese lo que iba a salir Entiendes Pues porque a lo mejor Tú no puedes decir cabrón Porque tú no viste ningún artista Diciendo grabé con Bad Bunny Grabamos esto Hasta que no salió Tiene que haber un D&D Exacto Pero eso fue cuando Él hizo el tracklist Que en el tracklist Había dicho que ya Javi iba a salir Pues grabaste Grabé Y después fue que le dijeron Charreaste Y ahí fue que él dijo Lo que estás diciendo Del video Ya la canción está hecha Y so Se hace el video De esa canción completa So Ya había Va a grabar el video Aunque ya la canción Estaba jodida ¿Entiendes? Supuestamente estaba jodida No van a grabar No van a grabar partes De las letras Que él no Las letras que él hizo Sí Que él va a decir Él no va a grabar Esas partes Allá en Japón Porque ya la canción Está hecha Tienen que hacer el video Que él va a decir No voy a grabar No voy para el video Cabrón Me tiraste una mierda Sí pero mira esto Tú sabes la canción de Medusa Tú sabes que la canción De Medusa La editaron Después que Yankee Vino para acá Y tirotearon el cholo ¿Y tú sabías eso? Que hay una parte Que Anuel dice Que bajé para Puerto Rico Yo no sentí la presión Y esa parte la quitaron Y él Y él Él puso la Lo cambiaron Por decirle Que Dios te bendiga Emma Él cambió otra cosa A lo mejor El video ya estaba hecho Y yo no sé Si tú te das cuenta Pero en esa parte De cuando Cuando cambian la letra Lo que sale Este Anuel bailando ¿Me entiendes? Sí pero te das cuenta Bueno me doy cuenta Porque yo sé Que hay una canción Antes de la que salió Que es la que está En las redes Pero la gente Estoy seguro Que el 90% De las personas No sabía que Medusa Que había una parte Que Anuel decía Bajé para Puerto Rico Y no sentí la presión Y esa parte la cortaron Y ahora dice otra cosa ¿Entiendes? ¿Por qué la cortaron Tú crees? Porque vino para acá Y tirotearon el choli No solo el choli Los piscines de Pina También Está bien cabrón Está buena Está buena esa cosita A mí no me gusta A 30 mil en la Medusa Versace Ella que quiere Medusa Ey Aquí si la sacan La usa Usa Ey Con cojones Aquí se llega este chavo Con cojones Con cojones ¿Cuántos papeles de baño Te quedan? Eso es lo que está ahí Cuatro Apretao papá Apretao yo tengo dos paquetes ¿Eso te da por un mes? Sí Esto te da por un mes Porque yo no me limpio Todo el tiempo que yo voy Yo no me limpio todo el tiempo Yo que hago es cuando se está acabando el rollo Usa un bidet Cuando se está acabando el rollo Yo uso un bidet y una toalla Me echo agua Oye Un bidet y una balleta De secar el carro Ay mi madre Mira quedan camisas ¿De verdad? ¿Qué es ahí? Medium Large No de las mías Y small Quedan de las tres Medium Large No de las mías Tú ya estoy en guarda Ah de las tuyas Está por ahí Está por ahí Vamos a ver Mucha gente me preguntó El hoodie Estamos verificando Obviamente No puedo verificar en China Ni en Japón Porque no están mandando cosas para acá Pero cuantito pase lo del coronavirus Verificamos que vamos a hacer con los jackets Vamos a los comprar Pero los vamos a vender Porque mucha gente me escribió Que Me gusta Me gusta el hoodie Que querían comprarlos y que se yo So Vamos a hacerlo a ustedes para venderlos Mira Hasta ahora Hasta ahora estamos en pie Estamos en salsa Estamos en pie para qué? Para el aniversario y todo eso Sí cabrón Obligado Obligado ¿Cuándo es qué? ¿Cuándo es qué? Abril 18 Ah trabajo ese día No verdad Pues usted cabrón Puede ser Puede ser Pero no voy a trabajar Tiene que llamar a enfermo Digo no Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Yo no No digo nada de eso Mira voy para New Orleans Estuve la semana pasada en New Orleans Pero no No hice un carajo Porque llegué tarde Pero Mañana llego tempranito A las 3 de la tarde ¿Y qué tal New Orleans? Yo he ido de una sola ave Fui para Mardi Gras Fat Tuesday Que es el último día El martes El día más cabrón Sí Supuestamente Y la pasé cabrón Es como una sanse O algo así Es como una sanse Excepto que Cuando se acaba Viene la policía en caballo Sí Viene una fila de policías de caballo Del mismo ancho de la calle Y van caminando Y la gente se tiene que ir Me está arrancando para el carajo No puedes pasar entre los caballos Acho no te da una pata Un caballo de eso te jode Acho cabrón Yo fui a New Orleans También está chévere Muchos puteros No sabía que había tantos puteros De verdad Yo no me di cuenta de ¿Tú estabas en bourbon? ¿En serio? ¿En bourbon? Sí Es que yo estaba bebiendo Cabrón Un cojón de putero Y estaban las tipas Al frente En la puerta del frente Y Five dollar pussy Five dollar pussy No Eso es lo que gritaron Cabrón Five dollar pussy Preguntale a Luiso Yo fui con Luiso Five dollar pussy ¿A cuál entraste? Y había una No, no fui a ninguno Acho cabrón Yo le digo Two fifty Two fifty Two fifty Pero Acho Había un negocito de pizza Papi Que lo teníamos Nosotros fuimos dos veces Porque estábamos lejos Dime cómo se llama para ir No, eso no se llama Este Pero Y fuimos a hacer la fila De las donitas esas Ah, sí, sí Los voodoo donuts Una fila bellaca Las voodoo donuts Las que tienen Las que tienen La azucarita esa por encima Ah, los buñuelos Ah, las gaby Gaby Minidona Gaby Minidona Es casi igual Que fueron un poquito más grandes Cabrón, había una fila Papi Como si fuese Vignettes Vignettes Se llama eso Que lo venden Más que en ese sitio Por lo menos Ese era el original Ese era el original Cabrón Yo lo he comido Y son buenos Ah, chido Un cojón de gente Como aquí en los artesanos De San Juan Sí Pero leyéndote la bola El tarot La bola La bola cada rato La borra de café Mucha gente tocando jazz Está chévere La borra de café Sí, como que el café Coffee ¿Cómo se llama la borra de café Inés? Coffee qué? Coffee ground Coffee grounds Coffee grounds Sí Pues eso, no sé Los beans Coffee beans Tú dices No, porque el la borra Después que tú haces el café Pues eso Te lo echan en la mano Hacen así Y él empieza a leer Ah, no Vas a ser pobre Vas a ser rico Eso es lo que hay ahí Eso es lo que hay allí Está chévere New Orleans está chévere Para irle un weekendcito Y el martes No sé si la culebra Ir por la mañana Y viral ¿En avioneta o barrio? En avión En avión No, no En barco no, cabrón Sí, el barco No están saliendo Yo creo La gente de Vieques y Culebra En Vieques y Culebra No hay coronas O ellos están allí Olvídate Cabrón se dañan Lindo y bello Cabrón, ¿cómo es posible Que se dañen Tan seguidos A servirle de barco? Yo no sé ¿Creen que debo ir Para Culebra o no Debo ir para Culebra? Bueno, cabrón Sí ¿Se iba a ir para Nihorlo? Sí Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Después que no vaya a Hospitalia No, cabrón Que iba a ir a Madrid Ese vuelo Ese vuelo de Madrid Nonstop Es más, como quiera Este es el último día Que vamos a grabar Aquí en el estudio Yo lo iba a coger Por lo menos hasta mayo Pero grabamos Outdoors Ah, ya, ya Una idea Una idea Si tenemos que ponernos En cuarentena Y nos dejan viajar En casa de Podemos llamarnos Todos por conference call Y cada uno Se graba en su casa Pam Y después yo uno Los videos y eso Ay, cabrón Olvete de eso, cabrón Yo pensé eso Pero es un trabajo cabrón Porque cuando hablemos Uno bien pegado al otro Somos cuatro Tienes que hacer Can, 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 can Y todavía tú no estás Es como si estuvieses Hablando por teléfono Lo mejor Lo que podemos hacer No, porque yo dejo Yo dejo la cámara Todo el tiempo O cuatro de estos Ah, exacto, exacto, exacto Como en la computadora Como, exacto Como si fuese este Skype ¿Dónde ahora? ¿En casa de Julito? El, bueno, si grabamos El próximo episodio Entiendo que en casa de Julito El martes Pero después me dieron la verde Para grabar en la oficina Y hicimos ¿Por qué vamos a grabar en casa De un oyente? Papi O Star Barber Show Ya tú has grabado ahí Papi Si no, el martes no creo Que podamos grabar en la oficina Porque a esa hora Todavía van a estar ustedes Ahí trabajando Vamos a la oficina a grabar Vamos, vaya A esa hora de la noche A las siete Está trabajando Hasta las diez de la noche Ah, porque están vendiendo Por ir para abajo ¿Qué más? ¿Qué es lo que han vendido? ¿Qué más? ¿Qué? Habla La tígrate ahí Hand sanitizer Lo más que se vende, ¿verdad? ¿Papel de baño? Sí, pero todo es sanitizer Wipes Wipes y Hand sanitizer Tú tienes las llaves del negocio Vamos a ir Saquíanlo No hay nada, cabrón No hay nada No hay sanitizer Ahora mismo, ¿verdad? No tiene sanitizer Claro, cabrón ¿Hasta cuándo? Cabrón, mira Yo fui a Sam's Club Cabrón, yo pedí mascarilla Y tú dices que no tienes mascarilla Y esta gente tiene Doscientas mil mascarillas allí Sí, pero son No hay mascarilla Ah, no hay mascarilla Ni Lizor, ni nada Cabrón, en Sam's El paquete de Lizor Este Vienen cinco potes Y decía cinco paquetes Por persona Y cabrón La gente llevándose Los cinco paquetes Los cinco paquetes, cabrón Llévate uno en la mano Hijo de puta Yo no sé por qué la gente Hace eso, cabrón En verdad no lo entiendo Igual con la agua Ahora están todos regulados Dos por persona Cabrón, la gente está al garete De verdad están al garete Iba a decirle que hizo mentir Me voy a hacer un pedicure Ah, que mira esto Lo voy a decir, lo voy a decir Dilo, dilo, dilo Posiblemente en el En el próximo episodio Vamos a tenerle un invitado Que Otra vez, cabrón No lo diga Porque lo va a salar La primera vez que lo invitamos No, él no pudo llegar Porque fueron los temblores Fue el terremoto El mismo día del terremoto Ahora viene y me vuelve Y me cancela por el coronavirus Primo, estoy en cuarentena No puedo ir para allá Estaría cabrón Yo creo que eso es lo que va a pasar Oíste Pero nada Yo hablé con él ayer Y me confirmó Pero ayer hablaste de él con él ayer Antes de que los casos fueran confirmados Antes que los casos Espera, ¿es que habla conmigo? No Nada Tacho, ahora cabrón Bueno, nada Yo le envío el martes Le envío el ping A ver si llega o no Si llega Estaría cabrón que me diga Tacho, estoy en cuarentena Porque yo creo que me siento enfermo No, lo mejor cabrón Lo mejor Lo mejor que hizo No venir No, y por favor Lleguen temprano Ven para montar ese día No, ese día tenemos El día de Auri, cabrón Auri llegó aquí temprano Entonces Ese día No, no, pero Auri hispanita Pero ese Auri hispanita, cabrón Pero no tiene ese Es un respeto, hijo de puta Como ser humano Yo llego más temprano Yo llego aquí a las 11 Y está todo el mundo aquí Mira, este cabrón en Carlsoncillo Yo tengo un Lo voy a enseñar Cuando acabemos este episodio Que es ya mismo Vamos a cortar Les voy a enseñar un Un, como que Sí Se lo enseño ahorita No me digan a qué hora Para la gente Para los invitados Estos cabrones me dicen ¿A qué hora vamos a grabar mañana? El día que vamos a grabar Yo les digo Entonces llegan a la hora que sale No me pregunten, cabrón No me digan eso porque yo estoy aquí Sí, porque vives aquí Yo estoy aquí, cabrón, siempre Y mira Tírenme Es que no está ¿Cómo? ¿Quién no está? Pero tiene coronavirus Aquí está malito Llámalo, llámalo, llámalo ahí Llámalo ahí Déjalo un momentito Para que se presente Y colguerle en la cara Avanza, cabrón Se hizo la prueba del coronavirus Se la hizo, se la hizo El presidente, sí Ah, cabrón Porque él estaba cerca de No yankee, no yankee Él estaba cerca de una gente ahí Que dio positivo Y él dijo No, yo no los conozco No es que los conoce, cabrón Es que te tiraste una foto con él Estabas expuesto Y estabas abrazado Hijo de puta No, yo no sé quién, eh ¿Qué carajo tiene que ver eso? Yankee no lo coge Cuando conteste Dile que no hable Que se cae calla un segundo No, está contestando No lo va a contestar Está bien Entiendo que el coronavirus Te jode los dedos Las manos y todas esas cosas Gracias por nada yankee Por contestar Pues muchachos, nada Vámonos pa'l carajo Este Roberto Cagru en Instagram Dame un segundito Dame un segundito Ah, pero no sé Hello 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 yan ¿Estás llamando en vivo? Sí, cabrón ¿Estás bien? Todo bien Dame un segundo Dame un segundo Tienes el corona, maricón ¿Cómo? Dame los síntomas Dame los síntomas Que estás sintiendo Espérate, espérate Esta llamada proviene De un hospital federal Yankee ¿Y por qué no está conectado? ¿Por qué no se escucha? ¡Yan! Ah, será que es por Face Será Será porque es por FaceTime ¿Y ahora? Pégalo ahí Pégalo al jodio micrófono Pégalo, pégalo ¿Cuáles son los síntomas Que tienes? ¿Qué estás sintiendo? Pues tengo Un catarro Una tos ahí Rara Sí Me da fiebre Este ¿Te duele el cuerpo? Sí, me duele el cuerpo Y me duele el llanto Yan, ¿por qué tú Te enfermas tanto, Yan? Porque Pues Por el sistema inmunológico Que tengo ¿Tienes deficiencia Deficiencia inmunológica Como la mamá de Kendo? No La mamá de Kendo murió La mamá de Kendo murió Porque tenía SIDA Que es el Mira tu silla Mira tu silla Sí, a rayos Está bien, pues dale Te veo Cabrón, hasta la del SIDA Porque eso es lo que pasa Con el SIDA Que te baja las defensas ¿Cómo? Toma Tengo que Tengo una emergencia ¿Qué tú dices? Que Ahorita lo están grabando Estamos grabando el 48 Ya estamos al final Te llamamos Porque estamos preocupados Cabrón La gente piensa Que nosotros Nos inventamos esto Pero Si me muero Pues Me dan follow Ya aquí Así A Instagram Cabrón Te van a ver El follow Que van a ver Si no van a poder Postear nada Cabrón Que me recuerden Y me escriban cosas ahí Mira de los ojos Cabrón Este cabrón Está casi muerto Cabrón De verdad No vengas para que un carajo Mira ya nada Oye que el señor Te continúe me bendiciendo Papá Cualquier cosa Oye no nos visites No nos visites Tú tranquilo Quédate por allá No yo tengo A contagiar a la gente Me estoy tirando Por allá A los lugares A toser Mira Echate janzanita Y chale los ojos Dale Dale Hablamos Este papito Que te mejore De cabrón No dura dos semanas Este cabrón No dura dos semanas Nada cabrón Es Roberto Cacruz En Instagram El cuido podcast En Instagram En Facebook En YouTube Y en todas las plataformas De podcast Favoritas Eso es así papá Me puedes seguir Mr. Durán Gómez En Instagram La única red social Que estoy usando Este Voy a estar un tiempito Aguantado En las producciones Tengo otro trabajito Por el lado Que tengo que resolver Por si no me ves Si sabes de extra Y no me ves Es por eso papá Y Cuando vayan de extra Cabrones No me jodan la vida No hagan compras En mi mesa Yo monté una mesa Con chuchería Para ustedes Si son 80 100 personas No seas tan canalla De querer llevarte todo Coge una cosa O dos Dos cositas Cabrón Yo no sé Por qué la gente Hace eso Cabrón Como si nunca Habiesen visto comida A mí Ya hablo Entonces mira Si eres vegano Vegetariano Que ahora Todo el mundo Es eso Tú sabes Yo quisiera Adaptar esa Tú sabes A ver Cómo se siente A ver si me cambio Si me siento más fuerte Tienes que hablar un día De tus vueltos Y tus jodiendas Que tú tienes en tu casa Un vueltito Cabrón Pero si eres vegano Y tú estás como extra Y tienes una dieta estricta Traete tu loncherita Traete tu propia comida Cabrón Te mandé yo a ser vegano Te mandé yo a ser vegano ¿Quiere que te compre un Whopper? El Impossible Le compramos al Impossible No que Pues cabrón Traete tu comida ¿Quiere que te compre el Impossible? Traete tu comida Y si necesitas ayuda Yo te la guardo en mi camión Pero no seas tan canalla Venir a discutir A pelearme Te estoy alimentando Las 12 horas que estás trabajando Y vienes a joderme la vida Cárate en tu madre Tírennos al DM El que vaya Abril 18 El que vaya de seguro Tírenlo Mira voy de seguro Roll Voy para allá Al DM del cuido TaMegaUnderscore En Instagram y Twitter Y hashtag TaConLaVenidaMain No el número 7 A las luces de Plaza del Sol Durísimo Con el número 7 Yankee no dura dos semanas 7, 7, 9 7, 9, 9 5, 4 Whatever No sé 5, 4, 8, 9 Y Pero hoy estoy mintiendo De The Only One Está bonita la camisa ¿Verdad? Sí Dura, dura, dura Un saludito a Oscar Cabrón Que viene ahora Con otra temporada de ropa Vamos a darle duro A esa colección nueva Mira y pendiente De las redes sociales De De Hashtag Taco Por si Más adelante necesitamos Nuevos horarios Estén pendientes ahí Nada cabrones Nos vemos Den de la que envicia No de la que enchula Hablo con calma Estoy puesto Para el cabrón Aniversario No de la que enchufa 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 No de la que enchufa